Hola televidentes que me están viendo en YouTube Sigo y sigo con toda la oleada de videos que voy a hacer Bueno ya los tengo grabados pero me falta editarlos Y justamente eso va a tratar el video de hoy Es algo que me acaba de pasar a mi Y estoy completamente seguro de que se van a reír de mi Y ya la estoy dudando entre hacerlo o no este video Pero pues no importa, de todo modo ya se han reído lo suficiente de mi Y no creo que este video lo cambie mucho Hace un rato de hecho hace como media hora me encontraba editando varios videos de Carlos Angel Me la pasé alrededor de 5 horas editando los videos Y no saben que cansado fue eso O sea tan cansado que empecé a hartarme de mi mismo Y no creo que eso sea algo normal Porque que wey se puede hartar de si mismo Solo un wey que este muy idiota Así es, aquí esta un servidor Ojalá que a ustedes les haya pasado esto alguna vez Para que por lo menos así no me sienta tan humillado con esto Pero hay que admitirlo Soy un wey pendejo y loco Y es loco en el mal sentido No es esa locura que se dice entre compas Ni que un wey hace alguna estupidez y hace reír a todos Ja ja wey eres bien loco Si gracias lo se No esta locura es muy mala Yo estoy loco y me enorgullezco de eso No mames, como me odio Hasta para mi eso fue demasiado emo Si alguna vez ustedes no se han hartado de si mismos Creo que son bastante normales Pero si quieren averiguar esta gran experiencia que acabo de tener yo Lo único que tienen que hacer es grabarse con una videocamera durante 5 horas Después reproduzcan ese video y quédensele viendo fijamente Y créanme, estoy seguro de que se van a hartar A menos de que sean demasiado narcisistas como para encantar verse Oh, pero que guapo soy Bueno, eso fue todo por el video de ahora Espero que les haya gustado porque tal vez sea el último video que suba Por tantas pedradas que me acabo de dar Me llamo Carlos Eñel y les digo adiós